Aquí aparecen, juntos son dinamita, siguen brillando por méritos propios. Déjame presentar, tú lo sabes, aquí están los amos del escándalo, esto es echarle ganas a la carga, Enigma, Charlie Manson, My Flower y el picudo, los matos locos. Aquí nos vamos con esta cuarteta muy simpática, única en su género. Traen la alegría a Guamantla, porque el público de Guamantla está muy contento, por eso vienen a alegrarles a todos ustedes y a todos los niños que quieren esta bella cuarteta, con voluntades, los payasos. ¡Lucharon! 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 A ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo, capitán de los vatos locos, el picudo. ¡Lucharon! 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 Una batalla interesante este entre payasos y los vatos. Los vatos que han tomado mucha fuerza, a raíz de que les pegaron a los Vipers, y ahí se va andando el quien vive, entre Vipers y vatos, pero ha tomado mucha, pero mucha fuerza una una cuarteta que es atrevida, una cuarteta que va más allá de lo que es la lucha libre, ellos van a destrozar al rival, Charlie Manson cada vez lo veo mejor, muy rápido este hombre vino a caerles como anillo al dedo y el picudo que es este pues el rockero mayor, su maestro, el que les dice tú no debes hacer esto, tú no hagas el otro, no te pases, te estás pasando, es el que los limita. En la incorporación, hablando de los payasos de Cocorrosa, pues caray vino como que a sacar de onda, pero de que el señor sabe lo suyo, ahí está, gracias don Salvador Núñez, de que sabe lo suyo, su negocio, pues ni quien lo dude, es distinto, eso sí. Bueno, mientras tanto, aquí viene un hombre distinto también, como lo es Nigma, ahora con estos nuevos equipos, por eso Mike Lauer y Nigma son hombres distintos, son hombres nuevos, son hombres que ahora van contra la corriente. Y en los payasos, Cocorrosa es el distinto, así es, tú también eres un comentarista distinto. No, no, le vas a los técnicos, no sé, digo, no sé lo que ustedes piensen, distinto de lo que nosotros pensamos. Sí, opinamos a veces otras cosas, bueno, vámonos por lo pronto, como le dan en el pecho a Cocorrojo, tiene cierta carencia en el cerebelo de pelo, contra él es el único payaso que no puede decir que es pelón o Cocorrosa, el cual finge que hay faul, fíjate que hay faul y no es cierto. No, es que le duele, no, es que se duele de ese estirón, oye. Mira, y ahí hace con que choquen, proyectan a Coco Azul y caray, pues los tienen, los tienen verdaderamente maniatados, ya lo sabe. Usted que sigue en Canadá, saludos a Ontario, Ottawa, Montreal, Toronto, un fraternal abrazo desde México. O la lucha libre profesional, Quebec también. Ah, sí. Y tú, Quebec ahí en el cuadrilátero. Pues aquí está con la silla, Charlie Manson está poniendo el desorden y van sobre el hombre que tiene en su pecho los colores de un equipo popular. ¿Qué le van a hacer? ¿Cómo se llama esta, la batina? La batina. Pues lo están descoyuntando prácticamente los vatos locos. Es prima de la vikina. Ándale, nomás que está con silla, es por eso, es lo distinto. Ya está fuera un payaso. Van a poner al Rosa. ¡Ay, caray! No, pues el Coco Rosa empieza a sentir que ya su existir se reduce a la nada. Muchísticamente hablando, porque vean, una derivación de lo mismo. Un castigo. Van a la pachanga del feyo. Todavía no corta la fiesta. Ahí de los golpes. ¡No, pura felicidad! Y mira, al grito de otra ronda tabernera, están conectando a payaso Coco Rosa. Ya, es que ya definitivamente el castigo ha sido demasiado. Demasiado. Y sí, me oyó don Pepe Casas, descalifica a los vatos. Sí, era lógico. Andrés estaba ya reclamando. Espérate, Andrés, ya no reclames. Sí tienen razón. Hoy voy a justificar todos tus corajes diciendo que los vatos se excedieron. Se pasaron. Se pasaron de tu es. Aquí está don Pepe Tropicasas. Dice, han ganado la primera caída a los payasos. Se meten tirando y dicen, ¿tú qué? ¿Usted qué? ¿Usted qué? ¿Usted qué? Y se pensó que son la autoridad. Ese es el momento de la repetición. Coco Rojo estaba fuera de circulación. Pero don Pepe Tropicasas, ¿pero por qué lo molestan así estos vatos? No, es que vio un señor con una camisa igual a la que él y dice, a poco también se la bajaste a los de la santanera. Mira qué castigo. Sí, sí. Bien, bien don Pepe Tropicasas, ¿eh? Bien por la descalificación. Cala Visión les trae un regalo de Navidad lleno de alegría y diversión. Julio Zavala. Mestizo. Gary Valdi. Marta Sánchez y muchos más. Acompáñanos celebrando la Navidad de las Estrellas. Esta noche a las 9.30, 8.30 Centro, por Cala Visión. Mira, es Oscar de la Hoya. En cuanto llegue a casa, llamo a mi hermano y le cuento. Pero no cuesta un dinero al llamar a México. No, si marcas 10-10-3-2-1. ¡Claro! Con 10-10-3-2-1 ahorro 50% en todas las llamadas de más de 10 minutos. ¿A México o a cualquier parte? La mitad. Eso es bueno. Es excelente, porque ahorras llames cuando llames. Lo voy a probar. ¿Quieres probar esto? Mejor prueba 10-10-3-2-1. Es más fácil. Marca 10-10-3-2-1. Mami, ¿cómo se llama este reinado? Ese es Baltasar. Que el espíritu de la Navidad brille siempre en nuestros corazones. No olvides que ya no fumamos. Teresa está dejando de fumar con la ayuda del parche Nicoderm CQ. Juan, en cambio, está dejando el cigarrillo sin ayuda, usando solo su fuerza de voluntad. El deseo de fumar lo pone de mal humor, pero Teresa se mantiene más calma gracias a la ayuda de Nicoderm CQ. Su constante fluir de nicotina ayuda a calmar las ansias de fumar las 24 horas. Mañana empiezo con Nicoderm CQ. Apoyado por la American Cancer Society. Más calma con Nicoderm CQ para que su voluntad triunfe. Dedicado a esta caída de los matos locos al estado de California, a Colorado, a Washington, a Texas, en los Estados Unidos. Muy bien. Aquí está Coco Rojo que se duele de un tobillo, al igual que tú, mi compadre. ¿Cómo vas de tu tobillo? ¿Yo? ¿Ya mejorando? Mejorando. Muy bien. Ya, ojalá y se me deshinche también la panza y no nada más el tobillo. ¡Ah, sillazo, se equivoca, manso! ¡Tú me distrajiste, compadre! No, no, yo no tuve nada que ver. Si no, yo le hubiera gritado, ¡aguas, aguas! Pero se quitaron y ya viene la reacción de los payasos. ¡Ah, caray! Se le pone muy difícil esto, ¿eh? Bastante peligroso a los vatos locos, Andrés. Sí, vamos a ver de qué forma los payasos pueden culminar ya esta situación. Esta situación que ha empezado desde el final, de la primera caída, cuando viene la descalificación. Vamos a ver aquí los payasos que ya tienen el ritmo y que tienen las ganas, que tienen la posesión ya del movimiento, pueden terminar con los vatos. A Picudo le está sonando Coco Rosa. Coco Rosa que anda inspirado, anda como un perro sin mecate. Sí, va de aquí para allá y además lo hace bastante bien. Coco Rosa ha encajado bien después de que uno de los payosos abandona a esta cuarteta, Arturo, y se tiene que retirar ya prácticamente de la lucha libre. Exactamente, Coco Amarillo. Así es. Es el que, pues ya bueno, ha hablado por Andrés de que le ofrecieron un importante puesto en una secretaría. Dijo, venga el presupuesto allá en el gobierno del estado de Timbuktu. Vámonos, enganche y derribe. Dijo, este es más cómodo. Coco Rosa con su, pues, ¿qué que serán colitas de caballo? ¿Qué que es eso, compadre? Trenzas. Trenzas. Sí, tú que sabes peinar a tus bebés. Yo peinaba mis muñequitas de niño. No, para nada. El que las peinaba era Coco Rosa. Las de 18 años. Sí, claro, por supuesto. ¿A qué te refieres? Vámonos. Y esto es para que no se te olvide quién sabe peinar mejor a las muñequitas. Yo hablo de las de 18 años porque no se confunda usted, señor Maroñas. No, no, yo pura felicidad. Felicen My Flowers. My Flowers se enfrenta a Coco Negro. Se van a la velocidad, a lo que domina My Flowers y también Coco Negro. Coco Negro tiene esa fuerza para llevar a la rendición a cualquier luchador. Ya está bajando a My Flowers. Ah, qué golpe. La nariz se la dejó. Le dice, ¿qué pasó, mi chato? Bueno, pues no importa que nazca chato con tal de que respire, ¿verdad? Sí, claro. Eso es lo de menos. Pero cuando ya te desfiguren, mira, mira a Charlie Manson. Le da la chiripiorca. No, es que esos son los movimientos que hace... Marilyn Manson. Es correcto. Es un rockero. Que le fallan todos los pronósticos, parece, de los del clima, ¿verdad? Debería de trabajar. Sí, ese que al concierto número 300 iba a desaparecer medio planeta. Sí, ese es uno. Que cuando comiera tacos de buche y nana, también es... Les quitaron la cáscara. Bueno, pues, el hombre, pero es distinto, ¿no? Hay mucha gente que simpatiza con su música y es respetable. Su música puede ser buena. El loco es él. No, es quien sabe. Ah, caray, mira nada más. Pero bueno, aquí en este caso nos estamos refiriendo a un luchador que adopta una personalidad inspirada en el cantante Manson. Y este es Charlie, que le admira y mira. Ah, caray, caray, mira qué le pasa a este hombre. También le dio chiripol, piocabiz. Sí, está en el malambo. Ándale, son pasos de malambo. Al estilo de Argentina. Sí, los saludos a Argentina. Están una muñeca. Con todo nuestro cariño, Argentina es Argentina. Y Venezuela, las mujeres más bellas de un mundo. Esos son brasileras. No, pero las venezolanas, ojo. Ah, pero lo he dicho por un brasileño. Ah, bueno, sí, claro. Mira nada más. Mira, Enigma también tiene lo suyo, gran velocidad. Ahora se enfrenta a Coco Azul. Qué bonito uniforme el de Coco Azul. Se ríe, se ríe, le dice, no me hiciste nada, jejeje. Me parece a los tigres. ¿Del norte? Sí. Mira, va a la tercera. Ya está Coco Azul. Bien. Ya a punto de caer, pero Lojaro lo lleva para una quebradora. Y sigue la fiesta de los payasos. Saludo a todos los payasos. Ya como la hora. Mira nada más. Qué bonito, qué bonito cuando los payasos hacen las cosas bien y se dedican. Ay, ay, ay. ¿Qué va a hacer? Iba a descalificar el tirantes. Iba a descalificar el tirantes, Andrés. Pero se interpone el señor Casas, José Casas. Entonces, en su época de luchador le decían Pepe el Chillón. Sí. El Chillón Casas. Era su sobrenombre. Sí, el Chillón. O sea, por... Era una modalidad que tenía, ¿no? Si le daban duro empezaba... Pipi, 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 pipi. Como el Chapulín color ahí. Como el Chavo. Muy bien, aquí están los payasos. El Chapulín nunca ha llorado. No, no. Es Coco Rojo, se equivoca. Y ahora, ¿a quién le toca? Bueno, pues Enigma también. Coco Rosa ya no le platico. Y de My Flower ya usted lo vio. Y falta Coco Negro. Y que el picudo donde lee. Es la feria del error, ¿eh? Fue, porque ya ahora se hacen las parejitas. Mientras tres payasos golpean a un vato. Tres vatos a un payaso. Y ahí ahora quedan tres contra tres. Muy bien por los vatos locos. Pueden impactar. Se saludan. Ahí, a volar. Ay, 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 ay. Fíjate que qué bueno que no estaba el picudo. Porque con esa panza no cabe entre las cuerdas. Así que eligieron por la mejor. Pero mira, mira, mira el picudo. Ahora lo que... Tiene otras cualidades. Lo que pretendía hacer el picudo. Y mira las patadas. Tiene buenos movimientos el picudo. ¿Quién no ha dicho qué rápido el picudo? Se sabe rehacer, ¿eh? Ya lo bajaron. Bueno, hable bien de él y mira cómo le fue. Sí, no, se empezó a saludarte. Gracias, Andrés. Y adiós. Vamos a ver aquí. Le van a contar. Pueden ser dos al hilo. Uno, dos. Desgracia para mis vatos locos. No puede ser. Una descalificación y otra que les ganan bien. Él fue el salitre. Sí, tú, tú, Andrés. Nunca había visto eso. Nunca había visto que se vayara. Lo prometo. Esto es buenísimo porque los payasos son técnicos y que bien por los payasos. Los payasos. Muy bien, pues una derrota dolorosa en dos al hilo. Los payasos están jubilosos, están contentos. Y bueno, el público de Guamantla, Coco Rosa, les dice, see you later. Alligator. Nos vemos pronto en el próximo siglo. Con amor para Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, Argentina y Perú. Dedicada a la función de lucha libre, triple A, que les llevamos a todos ustedes. Los vatos dicen, no se pudo del verbo para la próxima. Qué bonito vuelo de este payaso. Qué bonito, Coco Azul. Qué bonito. Pero qué incongruente, ¿verdad? ¿Por qué? Qué incongruente. Qué bonito vuelo de este payaso. O sea, pero es un personaje. Este payaso. Pues así se llama, payaso, pero lo queremos mucho. El coco rojo. Es coco azul. O cocodrilo. ¿Y qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? Mira el Charlie Manson. Manson, vuela estupendo. Oye, es el Charlie Manson. Anda en los cuernos de la luna, eh. Sí, si no lo detiene el coco rojo, sí. Fíjate que esa música que escucha a él lo inspira a hacer esto y más. Y él pues termina la batalla. Los vatos locos ya están instalados también en el gusto del público. Dividen opiniones, pero bueno, a ver cómo los quieren saludar. Y Charlie Manson, ahí con el pase del desdén. Enigma dice, Jamaica, chulis. Aquí por lo pronto. Vean cómo ya lo tenía el coco. ¿Y qué viene por coco negro? Porque jamás tiene ni cerca la posesión para estar en las cuerdas que se marcaran en la imaginaria. Así que, pues, yo considero esta una función truculenta y de desgracia. ¿Cómo pierden en dos al hilo mis vatos locos? Lo que es un hecho es que usted está viviendo un deporte emocionante a través de Televisa Deportes. Hola, ¿qué tal amigos? Les hablo su amigo Octagoncito para desearles lo mejor del nuevo milenium. Y que todas sus ideas y pensamientos se hagan realidad en este año venidero. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Children's Motrin es efectivo contra la fiebre alta porque baja la fiebre más rápido que la marca líder. Además, una sola dosis dura hasta ocho horas. Mamá no podía creer que rápido bajó la fiebre. Póngale alto a la fiebre alta. Bájela con Children's Motrin. Ahora en tres agradables sabores. El fresa original, uva y chicle. Venezuela está viviendo uno de los momentos más difíciles de su historia moderna. Los muertos, heridos y desaparecidos se cuentan en miles. Las lluvias e inundaciones han provocado uno de los desastres naturales más grandes y destructivos que recuerda el país. Y desde afuera también se puede hacer mucho para ayudarlo. Hay familias que lo perdieron todo. Todo. Y si usted quiere, ya sabe lo que puede hacer. Para su donación monetaria llame al 1-800-486-4357. Ella es ingeniosa. ¿Quieres darle un beso? Bueno. Bájate, ven. Atrevida. Y sus medidas son más que lo normal. Y siempre nos trae algo diferente. Vamos a hacerle un corte redondo de casuelitas. Lo jalas y te duele hasta el dolor. Ella es Shanice. Íntimamente Shanice. Esta noche a las 12 de la medianoche, 11 centro aborga la visión. Hay un lugar donde se sobrepasan los límites de la cordura. Donde nadie se pone de acuerdo. Quiero dinero. No dinero. Y no se aceptan psiquiatras. ¿Están listos para más, qué loco? ¡Qué loco! Este domingo a las 10 de la medianoche, centro aborga la visión. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Naughty Triple A informa. En días pasados estuvimos con nuestras cámaras y micrófonos en la segunda entrega a lo mejor de la lucha libre profesional Triple A. La revelación ruda fue el Apache. Spiritu y Pathfinder también alcanzaron un galardón. Oscar Sevilla fue la revelación técnica. Estaba muy feliz. Fabi Apache no lo podía creer porque también era destacada como la revelación femenina. Revelación ruda, Tiffany con tanta personalidad quería también mi autógrafo, niño abismo negro, una satisfacción para los Vipers, luchador mini rudo y mini técnico, octagoncito, actual campeón de la especialidad. La mejor pareja ruda, cobarde y tejano, se la ganaron. Pero hablando de gente importante en el ambiente de la lucha femenil, las Moreno, la mejor tercia, la mejor bruja fue Rosy Moreno. Desde luego que su personalidad tuvo mucho que ver. Picudo, Enigma, My Flower, Manson, la mejor cuarteta ruda. Los vatos locos estaban felices y quienes no podían creer lo que estaba pasando eran los payasos, la mejor cuarteta técnica, el mejor referee de 1999. Así lo decidieron las altas autoridades, fue Tropicazas. Rosy Moreno agradecía también algunas menciones especiales que se llevaban a la mejor pareja técnica. No, claro, no íbamos a olvidar a Cintia y a Alda. Y qué decir de Esther, mejor técnica a pesar de las lesiones, su capacidad. Y esta es una satisfacción enorme que llena mi corazón cibernético, el mejor rudo, el mejor técnico, pues octagon desde luego, sobre todo por su victoria recientemente en aquella batalla de máscara contra máscara. Se instituye también un reconocimiento al mejor promotor del año. Este es el equipo de instalaciones que recibe también un gran reconocimiento por su labor a lo largo de este año. Sin ellos no podría ser posible que la AAA llevara tanta emoción a tantas partes de México. Y también tuvimos la oportunidad de ser galardonados. Muchas gracias a la AAA. Recibieron reconocimiento el señor Andrés Maroñas y mi compadre Arturo Rivera. Hasta ahí, después nos fuimos con los niños del DIF. Como hace tres años, tenemos una oportunidad de saludar a estos pequeñitos que a pesar de tantos problemas que ellos viven, la lucha libre significa un oasis, un momento de distracción y un momento de gran alegría. Aquí estaba la parquita, mini abismo negro, dando un poco de lo que el público les ha dado. Platicamos con ellos, nos comentaban sus ilusiones, sus anhelos, las compartimos con ellos. En esa misma batalla estuvo octagoncito y mini psicosis. Los chiquillos estaban gritando, emocionados, aplaudiendo, viendo muy de cerca, poniendo atención porque lo que cada ocho días ven en la televisión, hoy lo tenían en el patio de su escuela. Así que les mandamos, amiguitos, a nombre de todos los luchadores Vipers, a nombre de todos los comentaristas de Televisa, un gran abrazo. ¡Feliz año! ¡Próspero año para ustedes! ¡Pura felicidad! Cuando estás activo, lo último que quieres es la picazón de la caspa. Nuevo Head & Shoulders Refresh, ayuda a prevenir la caspa y su refrescante fórmula se siente estimulante en el cuero cabelludo. Head & Shoulders Refresh, una manera refrescante de ayudar a prevenir la caspa. En estas fechas tan especiales, acérquese a los suites. Marcando el 10-10-1-2-3 de América. Llame a México por 29 centavos el minuto. A Honduras y Nicaragua por 55. Y a El Salvador por 45 centavos el minuto. 10-10-1-2-3 para ahorrar a lo grande. Recibe el 2000 por todo lo alto, recordando sus éxitos, viviendo sus triunfos y cantando junto a Bronco. En un espectáculo como ninguno, junto a los Guardianes del Amor y Cristian Castro, despidiéndose por todo lo alto en un especial musical inolvidable, el adiós de Bronco. El próximo sábado, a las 3-2 centro por Galavisión, con Alma Latina. Son clásicos. Revívelos en Cine Clásico. Los domingos de Galavisión están llenos de locuras, grandes estrellas y las ocurrencias más simpáticas con Jorge, El Burro y Esteban Arce, en la edición especial de El Calabozo. Este domingo, a las 7-6 centro. Los Peña, Juana y Pepe. ¡Ay, Pepe, por Dios! Yo y Carmen. Y los abuelos más ocurrentes. Son... Páferas. Sí. Una familia como ninguna. Una familia latina en los Estados Unidos. Los Peña. En ¿Qué pasa USA? Este y todos los domingos, a las 9-8 centro por Galavisión. Los lunes son de deportes. Los lunes son de acción. Los lunes son de Galavisión con las noticias deportivas. Todos los lunes, Galavisión presenta un bloque deportivo con boxeo, winter ball, Western Union, fútbol mundial, la jugada y ecodeportes. Nadie te ofrece tanta emoción deportiva. Te esperamos en nuestro lunes deportivo. Comenzando a las 7-6 centro por Galavisión con alma latina. Amigos de Televisa Deportes, ¿cómo están ustedes? Es un placer saludarles. En esta ocasión nos encontramos en Tehuacán y es sinónimo de probar el mole de cadera. Es un platillo regional. Es un platillo que solamente se disfruta en esta temporada aquí, en este lugar. Así que los invitamos el próximo año, claro, porque ahora ya terminó. A que nos visiten en Tehuacán porque está el fabuloso mole de cadera. Quédense con nosotros. Tenemos preparadas muchas sorpresas para todos ustedes. No se atreva a cambiarle. Comenzamos. No soy gorda, sino mucha mujer. Así se autodefine doña Marta Villalobos, la diva. Una luchadora tan mujer como usted, ¿cómo puede describir a las demás? Como la fugitiva, la chola, la demoledora, entre muchas. Pues de verdad que qué pena me da su caso. Andan diciendo que la demoledora va a ser mi doble. Pero yo creo que para que lave la ropa de mi casa porque yo soy su madre. ¡Lucharon! ¡Lucharon! A una sola caída sin límite de tiempo. En una esquina, la capitán es Marta Villalobos. Y en la otra esquina, la simpática y atractiva mujer, la demoledora, los referis para esta batalla. El chambelán mejor vestido, el hijo del tirante. Y lo acompaña el mejor referi del mundo, hoy por hoy, Pepe, Pepe, Tropicasa. Señoras y señores, un placer saludarles desde Tehuacán, Puebla. Un lugar que es famoso mundialmente por los manantiales que nacen aquí desde hace ya muchos, muchos años. Las principales embotelladoras de esta bebida gaseosa sentaron sus reales aquí. Y aunque ya algunas no están del todo en firme en este lugar, bueno, la tradición continúa. De ahí el nombre, por eso se llama Tehuacán, Puebla. Efectivamente, bueno, pues vámonos a la batalla. Batalla de damas. La demoledora, esta mujer que tiene un peso sensacional. La vieron en el show solo para hombres y se la quieren llevar, esa mujer porque es guapa, porque tiene atributos para quedarse. Y Marta Villalobos, la diva de la lucha libre, como fuera bautizada hace muchos años. Haciendo las delicias del público. Una parte del público la quiere, la otra la envidian. La envidian porque tiene talento y tiene personalidad. Es nada más lo que se atreve a hacer. Otras mujeres no se atreven a hacer lo que hace Marta Villalobos. Fíjate que ella se autodefine no como mujer gorda, para nada. Ese no es su trauma. Dice, no soy gorda. Lo que pasa es que soy mucha mujer y de ahí mi tamaño y mi tonelaje. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Es mucha mujer y es cautivadora. Ve nada más el público de Tehuacán. Este público hermosísimo con su mole de cadera. Ya nos dieron la receta y se las vamos a ir dando poco a poco. Prepárenme la sartén y póngame a freír ajo. Ajo con cebollita. Un poco de pimienta. Así es, efectivamente. Chile morrón. Pimiento morrón. Sí, ¿no? Sí, es lo mismo, ¿no? Ah, bueno, sí. Y mira, esta mujer es la chola. Esta mujer es la chola, que también ya está en el gusto de los aficionados, porque es una mujer muy rápido. La vimos al fondo. Esta es la demoledora. Se parece mucho a Marta Villalobos, ¿verdad? Hay un gran parecido, vaya, en el tonelaje y la forma de luchar, incluso. En algún momento de su carrera me parece que anduvieron muy juntas. Son hermanas, ¿no? ¿Son hermanas? Pero uno de Drácula. No, 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 no. ¿Sí son hermanas? No lo sé, ¿eh? No. O sea, hay un gran parecido, ¿eh? Yo como son rudas, la verdad, no les hablo mucho porque tengo miedo a que me digan algo. Así que mejor de lejecitos con Marta Villalobos. La chola. La chola cada vez cautiva. A veces los tatuajes que luce esta dama. Ha de ser muy doloroso que te pongan un tatuaje, ¿no? Sí, sobre todo. Oh, sobre todo cuando te sorprenden de esta manera. Ahí también tiene tatuajes. ¡Venga, Polistar! Te enseñó. Hubieran visto el momento en donde la Santa Dama muestra sus atributos físicos. Es un tatuaje, es un tatuaje muy bonito, hermosísimo el que nos enseñó la chola. Qué movimiento, dice, para que vean que yo soy una mujer que va a la vanguardia. Lleguen las emociones. Hay que recordar que esta batalla es solamente a una caída. Y sabes qué, Andrés, después de lo que vimos, este lugar ya dejó de ser familiar. Efectivamente, me contestan aquí el señor Rentería. Rentería, bajan, bajan a la fugitiva. Es la mismísima Pantera Sudeña la que está en problemas. Es una caída solamente, lucha de damas al estilo triple A. ¿Qué quiere hacer la fugitiva? Sorprender a la Pantera Sudeña. Y la sorprende porque está fuera ahora de todo contacto con la Lone. La Pantera Sudeña, muchos años ya como luchadora profesional, es nada más, dos movimientos de Marta Villalobos. Mucha gente le chifla, pero eso no le importa a ella. Aquí le están dando una pamba con picayelo, para que no vuelva a ser de las suyas. No, imagínate si fuese con picayelo. Es una severa pamba al estilo tercero, ¿eh? Para poner en orden a la señora, mucha mujer, Marta Villalobos. ¡Ah, se quita Marta! Y ahora doble don de antebrazo, muy bien. Toma vuelo, parece que le da la chiriquiorca, pero es para tomar vuelo y entonces enganchar al estilo japonés. ¡Ya las puso a bailar, ya las puso a bailar! El sol de la negra, qué bonito. Baila Marta, y qué bonito peina Lupe. Que no le vaya a caer ahí, que no le vaya a caer. Cuidado, no, 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 la plancha, la plancha. Ah, pero ya viene una de su peso. Ya viene una de su peso, a ver si, a ver ahí que se pase. Pero no, eso no se hace, mira nada más lo que está haciendo con su... Finalmente le hace el flaco favor. Imagínese, esto es ironía, pero le hace un flaco favor la demoledora a su compadre, a la fugitiva. Qué patadas a la Filomeno tan bonita hace Marta Villalobos. Es una de sus maneras exquisitas y preferidas de castigar a las rivales. Tiene rapidez, ya se ha consignado su tonelaje, pero es muy rápida en el cuadernátero, ¿eh? Sí, y cuando va a buscar al señor de las Garnachas los domingos de la mañana es todavía más velo. Mira esta mujer, ve esta mujer, la chola diabólica en problemas. No la he visto en plenitud, ¿eh? No la he visto en plenitud. ¿Se te hace lentona? No, 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 es eso, creo que puede dar mucho más. Ritmo, ¿no? Ritmo, ritmo. Como todo, como todo en la vida lo que hagas tiene que tener ritmo. Ritmo, porque puede ser muy bien lo que hagas, o que lo hagas muy bien pero sin ritmo, ya no te va a salir igual, ¿no? Más bien a te da el distresco contando canciones como las que él interpreta sin ritmo. Ajá, exactamente, sí. Guavemente, dice Marta Villalobos. Es fantástica. Decíamos de la pantera sureña, más de 20 años de luchadora profesional. Se dice en fácil, y está muy delgada, ¿eh? Está muy delgada la pantera sureña. No, pues compárala con los semejantes angelitos que tienes ahí, la demoledora. Martita, pues sí, hasta tú estás de mi ave y yo. Sí, de veras, sí, sí. Dijiste bien, dijiste bien. Marta Villalobos debe andar por ahí de los 150 kilos. Pero bien repartido. Hasta en el tobillo tiene, tiene algo. Ahí el super sentón a la demoledora. Está en problemas, señoras y amigos de la televisión. Mira, ahí viene la chola. A ver, a ver si la chola puede entrar en ritmo. En eso que le estás pidiendo. Sabes que los luchadores siempre tienen una gracia, hacernos quedar mal. Entonces vamos a ver si aquí la chola se empieza a manejar. Yo por lo que siento que le vas a la chola, ¿no? Tú la apoyas. Me cae bien la chola. Es una luchadora rápida que va a dar mucho. Es una luchadora muy fuerte físicamente. Y tiene que crecer más. Quizás el pánico escénico la ha vencido hasta el momento. Miren nada más, como todo el peso de Marta sobre la mandíbula de la chola. Ojalá que no haya un problema. Cuidado, los sillazos, por poco y al chambelán le pegan. ¿Quién es el chambelán? El hijo del tirante. ¿Qué es el chambelán? ¿Se viste como chambelán? Date cuenta, trae su smog. Parece capitán de meseros y ya le están arreglando su asunto a la chola. ¿Sabes qué? Se me hace que tú eres el salitre, maroñas, porque empezaste a hablar bien de la chola y le fue mal. Sí, le está yendo mal. Pero vas a ver que la chola tiene con qué responder. Lo que pasa es que es muy, ahora sí, muy pasada. Marta Villalobos va con todo. Mucha violencia, mucha violencia en su tonelaje. Pero que despierten. Hay que recordar que están luchando rudas contra rudas. Así que se conocen el estilo y se saben manejar. Bueno, pues en esta primera caída ha sido agónica para la chola que ha sufrido lo indecidio. Hoy está sangrando. Perdió parte de su equipo por momentos. Perdió la compostura por momentos. Y está perdiendo la batalla también por momentos. Todo. Todo por momentos. Mientras el ataque le pasa a la chola. ¡Bum! Le vuelven a pegar. Y ahí está la pantera subeña demostrando que más de 20 años. ¿Qué son 20 años? 20 años no es nada. Dice el tan. Ya lo dice el tan. Ya lo dice el maestro Gardero. Bueno, pues esta batalla. El público es respetuoso. El Tehuacán sabe aguantar la emotividad. Sabe no desgañitarse, ¿no? Irse dosificando para que cuando venga el clímax, cuando venga lo sobresaliente, se levante el público y aplaude. Está sangrando la chola. Está sangrando ya. No es para menos. ¡Uf! Qué problema para la chola. Te digo, Maroñas. Ya no la apoyes porque así le está yendo. Fíjate una limpia, aunque se la haga ella. Porque en el plano, qué mal es ahí. Y de aquí de Tehuacán nos queda muy cerca Veracruz, Cantemaco. Sí. Que vaya. Que vaya mejor. Sí. Que vaya. Porque ya se pasó, este, doña Marta Villalobos. Mucha violencia. Creo que está cerrando muy bien el año de 1999, Marta Villalobos. Siento yo que sí. Fíjate, después de que un poco su imagen fue olvidada debido a sus compromisos diversos a nivel profesional. No aparecía mucho en televisión. Pero ahora se ha dado tiempo para regresar a la pantalla chica y entonces deleitarnos con sus rudezas. Por lo pronto ya estamos viendo que la chola diabólica está en problemas. Está sangrando. Perdió parte de su equipo y está perdiendo la honra en este momento. Aunque fíjate que no nada más Marta Villalobos, sino en general todas las mujeres están redondeando un año que fue muy significativo. Donde a la mujer se le da esa fuerza que ella merece en la lucha libre. En los últimos cinco años, por decir solamente una forma o solamente tomado un pequeño o corto plazo. En ninguna otra empresa se les dio tanta importancia a las mujeres como ahora. Sí, así es. Es más, en otras empresas las mujeres están marginadas, no aparecen en funciones televisadas. Y aquí, aquí sí se le está dando esa gran oportunidad. Ahí está la demoledora. Tiene la fuerza. Vamos a ver qué es lo que hace. Ahí la pone como si fuera ropa entendedero. Pero qué es lo que pretende. Aparece la chola. Ahora sí con unas patadas. Y quién va a la fugitiva. Este puede ser el momento. ¡Ah, qué panzazo! ¡Qué panzazo! ¡Ah, mi querido Andrés! Te emocionas y me contagian. Esos gritos te salen del alma. Y están conectando ya a la Pantera. Esto debe ser descalificación. Don Pepe Casas atienda mi llamado. Porque esto es descalificación. Son tres contra una. Contesta el celular, Don Pepe. ¡Don Pepe! ¡Quiero mi cocón! ¡Ahí, Marta Villalobos! Y la demoledora se vuelve a enfrentar. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Es una lucha kilo por kilo. Sí, tonelaje pesado. Tonelaje alto en el cuadrilátero. Aquí viene Polistar. Que se entrega prácticamente ante las virtudes de la demoledora. Se está desquitando muy bien por la chola que ya despertó. A cabezazo limpio está tratando a la Pantera Sureña. Yolanda, ¿qué se llama? Yolanda Montes. No, ese es Tongo Leile. ¿Qué quieres, rapidez o esa actitud? Bueno, lo dejamos en Pantera Sureña, Maroñas. Y eso que son tus amigas. Fíjate que este... Son tus mejetas. Ahorita se me fue. En serio, sé que se llama Yolanda. Pero qué bien. Ahora te digo, ¿no? Déjame ir a preguntar. Ahorita le grito. Señora Pantera, ¿cómo se pasa a apellidar? La demoledora de problemas. Aquí está Doña Marta. Doña Marta está cubierta. ¡Ah, cuidado! Se resbala. No, no, no. Se resbaló. Sí, se resbala. Así baja ella. Así baja. ¿Ya ves cómo? Hay gente criminosa. Es que no se bajó, Andrés. Ah, ¿no? No, se resbaló. Resbaló. Sí, claro. Sí. Pero fíjate que luchadora, la luchadora, que está en la jugada, pues, en ocasiones se equivoca. Oye, me da la impresión, también está sangrando ya la Pantera, ¿eh? Sí, ya la vimos. El producto es muy suyazo. Está sangrando la Pantera. Lo mismo, la chola diabólica. Y la bronca está encrechendo aquí en Tehuacán, donde la afición aclama y grita a los luchadores rudos. Y a las rudas, también, por supuesto. Vamos a ver si tiene tiempo esta mujer de recuperarse la Pantera Azureña. Ya muchos años como luchadora. Creo que es la que tiene más tiempo como luchadora profesional. Se sabe manejar bastante bien en el cuadrilátero. Ahora la fugitiva tiene ganas, pero para derribar a esta mujer se necesita más, más. Esta mujer no cae de un hachazo. Tuvieron que pasar cuatro, cuatro mujeres ahí formadas para derribar a Marta Villalobos, que ahora sí va a pagar todas las que ha hecho. Muy bien, aquí están aplicando un castigo que se llama la casita, también. Se le conoce a este castigo como la casita. Lo complementan sus... Qué hermosa es la mano, miren. Qué bonito, sí. Luciéndose Salvador Núñez con su equipo de cámaras. Y ahora la que ponga las espaldas planas es la que gana, pero es que es tal su humanidad de la demoledora que no puede entrar, pero se lanza en plancha. Uno. Uf, solo uno. Es que sí, Marta Villalobos, muy inteligente. Cuando sintió el planchazo, inmediatamente se giró para que no viniera el conteo de los tres segundos. Ahora la que tiene la ventaja es Marta Villalobos, justamente. Si no viene una equivocación, pues va a fulminar. Va a fulminar a la rorro, a la rorro. Niña, duérmanse mi todas, porque yo les hago una chuza. Pues sí, entró como bolo, como pelota de boliche, mejor dicho, contra los bolos. Y derribó a todas. Espaldas planas, hay cuerdas, Andrés, ahí con la fugitiva. Hay cuerdas, ¿eh? Esto se acaba, esto se acaba. Aquí no hay cuerdas. Esto se acaba, se acaba, se acaba, se acaba Marta Villalobos. Las tiene, las tiene, las tiene, las tiene. Pero por qué no cuenta, don Pepe. Ya contó. Qué rápido eso, oye. Ya contó. Qué rápido está, don Pepe Casas. Y con tres segundos, dice, no, 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 dice. Dice, don Pepe. Además hubo descalificación, ¿no? Dice, don Pepe, ya tenemos carretera. Dice, ya tenemos, sí, sí, exactamente. Este Jesús se acaba esto. Y mira, don Pepe está muy enojado. Está muy no descoraje. Dice, yo ya me voy, dice. Ustedes son muy malhoras. Son unos majaderos. Les grita, don Pepe Casas, al público que lo ha insultado porque descalificó y lógicamente porque la chora perdió la máscara. Sí, señor. Y hace bien polistar. Bueno, el hijo del tirante no entiende. Él le pregunta al público, ¿qué pasó? Dice, ustedes saben qué pasó. No, dice, ni yo tampoco. Dice, aquí el único que intervino fue don Pepe Troticasas. Descalificó. Mira, ya el público está satisfecho con el resultado. Y si el público está satisfecho, creo que sí también. Bueno, fue una batalla de mucho movimiento, de mucha sangre, muy agria, incluso entre la demoledora y la señora Marta Villalobos. El conteo, el momento en que le está dando la victoria el señor Pepe Casas. Pero se quita la máscara, la chola. Está clarísimo, André. No, pero eso no, eso no, fíjate, eso no, eso no es nada. O sea, el problema es allá, mira, allá, allá. Y ya después ya viene con la máscara, efectivamente. Dice, no, dice, yo no fui, dice, mire, ¿verdad? Buena, dice don Pepe. Dice, ustedes saben, si vinimos en el avión, como un poco. Usted sabe que no va a invadir. Oye, pero para Tehuacán no van a invadir. Sí, se van a ver a cruz y de ahí van costeando. Muy bien, ya conectaron otra vez a la demoledora. La chola sigue en problemas. Las enojadas son Marta Villalobos, la Pantera Azulén y Polistar, que perdieron una batalla más no la guerra. Mira Marta Villalobos, es una señorona, señorona. Yo no soy pitonizo, pero por ella seré. En el año 2000 se espera que Marta Villalobos va a bajar de peso, va a ser una de las luchadoras más rápidas, más rápidas de AAA. Pero, ¿qué les parece si hacemos una pausa y regresamos con más emoción de la lucha libre AAA? Hola, amigos. Los saludo a su amiga Marta Villalobos y les deseo una feliz Navidad. Y que la luz de Dios entre sus corazones y los llene de fe y esperanza. ¡Empieza el nuevo milenio con el mejor ritmo! ¡Vámonos de fiesta con el Grupo Garibaldi! ¡Vive el sabor y la música más joven! Ponte tú también a bailar. El primer día del año, ¡vámonos de fiesta con Garibaldi! El próximo sábado, a las 9.30, 8.30, Centro Podia la Visión. Tu joven alma latina. ¡Amalia! ¡Carmen! ¡Años sin verte! ¡Estás igualita! ¡Mira quién habla! Ven, sírvete una empanada de chorizo para conversar. Los años no pasan de embaldear. Ahora el chorizo me da una acidez. No, si te tomas un Pepside y Sitchuabo antes de comer. Toma, son masticables. Con Pepside y Sitchuabo es más fácil prevenir la acidez. Es la única tableta masticable que detiene la acidez antes de que empiece. Como en los viejos tiempos no me ha dado acidez. Con Pepside y Sitchuabo, más vale prevenir que lamentar. En Detrás de las Cámaras, regresa una exitosa trama de horror que cambió el rostro del miedo para siempre. Y también, Al Pacino llega con un estreno que deleitará a los fanáticos del fútbol. Además, una leyenda latina del béisbol profesional tiene un encuentro cercano con las cámaras. En Detrás de las Cámaras, este domingo, a las 6, 5 Centro, por Galavisión. Un doctor que no lo parece, ha sido secuestrado. Se llama Cándido, aunque no lo es tanto. Y hay rumores de que lo han visto por Galavisión. ¿Tú le tienes la desfajación de preguntármelo? Una comedia como para morirse de risa. Se atiende, señoras y señoritas, aunque no hay que comprobar nada. El doctor Cándido Pérez. Este domingo, a las 6, 35, 30 Centro, por Galavisión. Amigos, los enemigos le sobran a Octagón. Uno de sus enemigos es justamente el cobarde. Una lucha de mano a mano, señor. No, 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 párale, guarito, párale. Mira, hay que dejar claro, Octagón no me interesa. Para él tengo su medicina, jaque mate. Pero sí quiero dejar muy en claro, oílo bien, un mensaje para los inflados de la triple L. Oílo bien, oílo bien, cibernético. Puedes traerte a toda la legión de extranjeros que tú quieras, pero te ha faltado enfrentarte a la crema innata de la lucha, como es cobarde, chicana y tejano. Porque entonces sí, ja, 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 vas a saber lo que es amar a Dios en tierra ajena. Escúchalo, ja, 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 ja. Luzeron, a dos de tres caídas por el campeonato mundial de la UWA en el peso completo. El retador para esta batalla. El amo de los ocho ángulos del cuadrilátero. Está solicitando un momento. ¡Luzeron! ¡Aparece Octagón! Bueno, pues es campeonato contra campeonato. Lo que son las cosas, el cobarde. El cobarde es el que expone sobre uno de los favoritos, el señor Octagón. Y desee contra otros rivales, que es que a que maten, mira lo que ya está pasando. En problemas el campeonísimo Octagón. Es, pero verdaderamente una bestia, permítame decirlo, el señor cobarde cuando enfrenta a rivales de esta calidad, de este tamaño, de esta categoría. Y ahí lo tiene, no lo va a soltar, esta lucha se va a llevar a cabo así. A base de golpes, a base de rudezas, a base de marrullerías, al estilo del cobarde. Sí, pero hay que señalar que el cobarde, pues tiene lona recorrida. Él sabe manejarse. Y aquí lo estamos viendo con Jaque Mate. Muy bien, pues Jaque Mate está aprovechándose del momento y del tiempo. Porque la otra ocasión en que se vean las máscaras, van a enfrentarse en una batalla por ellas mismas. Es decir, la próxima vez que ellos se encuentren en un cuadrilátero, usted lo verá por televisión, será una batalla de máscara contra máscara entre Jaque Mate y Octagón. Pero esa es otra historia, ahora es campeonato contra campeonato. Y vean ustedes a este hombre que se cortó el cabello, no por su gusto. Lo perdió recientemente en la ciudad de Ensenada, que es bellísima, enfrentándose al hijo del perro guayo. Mira el tirantes, mira el tirantes, mal el tirantes. Mal, ya empezó a hacer de las suyas, como siempre. Pero el público que se le echa encima, el público le recrimina el accionar al tirantes. Eso no se debe de hacer en la lucha libre profesional. Pero bueno, ¿quién va ya de una vez por todas a decirle al tirantes que no debe hacer esas cosas? Esto lo aprovecha perfectamente el cobarde para diezmar a Octagón. Ha preparado muy inteligente la batalla el cobarde. Se está apoyando perfectamente por Jaque Mate y por el tirante. Es un derechazo bien puesto. Creo que el cobarde no necesita de ayuda. Se ve que tiene una gran calidad. Es un luchador rudo, de tiempo completo. Es un luchador, vea usted la frente del cobarde. Esto lo ha hecho a lo largo de su carrera a base de grandes sacrificios. Y también que el rival le ha tocado sonarle al cobarde. El mal, el mal. ¡Oh, lo está mordiendo, Andrés! ¡Lo está mordiendo! Mal, mal Octagón. Digo, en el sentido de que lo han dicho mal. Peor está Jaque Mate entonces, porque está cometiendo otro pelías. Que no están permitidas. Y el tirante es bien, gracias, ¿eh? Eso es, Octagón. A puñetazos, dale, a este que no es tu paisano. A este que se está aprovechando. ¿Y por qué se mete el tirante? ¡Ya le dieron al tirante! Mira, en el pecado llevó la penitencia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, señor tirante! Porque esta Navidad usted no va, no le va a entrar al pavo. Su esposa no le va a dar de cenar por todo lo que hace. ¡Esa es la jarocha de Octagón! Se va a la velocidad, una pasada. Se llama la del desdén. Agachándose y nada más deja pasar al cobarde. Le dice, espérame tantito. Y lo proyecta. Ahora viene el Jaque Mate que parece que está entumido. Le costó mucho trabajo entrar al cuadrilátero. No, lo que pasa es que estaba cazando al momento de sorprender a Octagón. Que no lo viera así de franco para que pudiera este entonces aprovechar el momento y descontarlo a la malagueña como acostumbra Jaque Mate. O sea, es el único tenor que maneja este hombre, este rudo. ¡Ve a Jaque Mate! Ya lo decías bien. La lucha que sigue. Ese lo sabe, amigo aficionado. Hay que estar muy atentos a esa batalla. Al fin del milenio. Lo veremos pronto a través de Televisa Deportes. Este es Octagón Foul. Clarísimo, vámonos. Este es un faul. Aunque Jaque Mate diga, no es verdad. Se tiene que acabar. El tirante, pero ¿por qué hace esto? El tirante, no. No, no, no. Espérame, nada más dos segundos. Dice, sí, señor. Sí, señor Cochino, le dice. Paulero, vámonos. Se acaba y gana Octagón. ¿Cómo le dijiste? Paulero. Paulero. Sí, gana Octagón. Bien. Bueno, finalmente el tirante es bien. Muy bien, muy bien, tirantes. Ahora sí, pensamos que le iba a levantar la mano al cobarde. Ahora se lo quieren comer vivo. Por fin, no los entiendo. Cuando los apoyó el tirante, entonces sí era pura felicidad. Y ahora que no lo hace, entonces se le echan encima, ¿no? No, señor cobarde. No, señor Jaque Mate. Están ustedes mal de la cabeza. El público, el público metido en la lucha. Ya nada más. Este es el momento del faul. Don Salvador Núñez, muchas gracias. Porque vemos otro ángulo bonito. Digo, no bonito el faul. Digo, bonito el ángulo. Un cuadro, exactamente. Mira nada más. No hay duda, ¿verdad? No, no hay duda. Ese es un faul aquí y en todas partes en el mundo. Pero cómo el tirante nos engaña a todo mundo, mira. A todo mundo nos engaña, mira. Empieza a contar, mira. Mira, mira. Uno. Tuques. Y va a contar. Ya no contó el tres. No fue truqueado. Y se llegan, se los tirantes. ¡Láganme! Quería un cambio. Cambié de color y algo dentro de mí también cambió. Por eso, voy a defender el color de mi cabello teñido del agua. Que causa más de la mitad de la pérdida del color. Con el nuevo spray fija color de Pantene Probe Color. El único que se aplica en seco antes de cada lavada para sellar el color y ayudar a protegerlo del agua. Color. Siempre color. Nuevo spray fija color. Parte de la línea Pantene Probe Color. Defiende tu color. Defiende tu salud. A mi vecina le llegaron cinco sobrinos más sus tres niños. Ay, trae un dolor de cabeza. Yo le recomendé Tylenol. Ay, ya vine, Blanquita. Tylenol le ofrece el alivio eficaz que usted necesita. Y además, no irrita su estómago, como ocurre a veces con otros analgésicos. Blanquita, ese Tylenol me dejó como nueva. Mami, ya tenemos hambre. Vamos, pues. Tylenol, el analgésico que más usan los hospitales. Ellos mueven gente. Y tienen lo mejor de la música de banda y ranchera. Los Tigres del Norte, junto a Galilea Montijo y el Cherif Alarcón, en la noche más festejada del siglo. Los Tigres más calientes del festival. Un programa especial. El próximo viernes a las 10.09 centro, por Galavisión. Revive a lo grande las bodas de la pequeña pantalla. Grandes bodas de TV y novelas. Este viernes a las 9.08 centro, por Galavisión. Con toda la pasión de tu alma latina. Chisme sorprendente. Entrevistas sobresalientes. Reencuentros inesperados. Anabella y Javier nos deleitan con la primera parte de lo mejor de Dímelo 99. Este domingo, a las 7.30, 6.30 centro, por Galavisión. Ella es ingeniosa. ¿Quieren darle un beso? Bueno. Bájate, ven. Atrevida. Y sus medidas son más que lo normal. Y siempre nos trae algo diferente. Vamos a hacerle un corte redondo de cazuelita. Enojada si te duele hasta el lugar. Ella es Shanice. Íntimamente Shanice. Esta noche, a las 12 de la medianoche, 11 centro, por Galavisión. Los Peña, Juana, Pepe, Joe, Carmen y los abuelos más ocurrentes. En la familia como ninguna. ¿En qué pasa USA? Este y todos los domingos, a las 9.80, por Galavisión. Con alma latina. Ellos son alegres. Cantes. Y están a oscuras, pero encendidos. A oscuras, pero encendidos. Este domingo, a las 11.10, entro, por Galavisión. Y, pero, gran luchador, cobarde. Está de acuerdo. Segunda caída. Y se va a la velocidad del trabón. A lo que él maneja. Ah, hace mucho frío aquí en Tegocán. Mucho frío. Como dice, se me hace mole de cadera, ¿verdad? Es delicioso el mole de cadera. Aunque es muy caro, ciertamente, quiero decirlo. Pero, ¿qué es caro cuando te gusta? Cuando tienes un paladar de jefe. ¿Qué es caro en la vida? No, pues no, nada. Si lo dices de esa manera, nada es caro. Aunque la derrota que puede sufrir cualquiera de estos dos caballeros puede ser bastante cara. Sí, ahí sí. Porque aquí está jugando algo más que un campeonato, ¿no? Se está jugando el estar a las alturas que se encuentran estos dos luchadores. Y más octagón, permíteme decirlo. No sé si tú estés de acuerdo, pero yo creo que más octagón. El cobarde quizá no tiene tanta publicidad como octagón. Pero ambos son muy buenos. Siempre han sido buenos. Sí, pero para enfrentar luchas de campeonato. Esa es la especialidad. ¿Cómo se mueve octagón? ¿Cómo sabe caminar? Es un torero. Sí, me fascina. Se mueve como un torero. Y torero caro. Vámonos, la catapulta. Ahora viene Jaquemate. Bien, tirantes. Bien, tirantes. Ahora, mira, parece rebozo el tirante de todos lados. Se atora. No, está haciendo su trabajo correctamente. Vuelven a faulear a octagón. Vuelven a faulear a octagón. ¿Y qué va a hacer el tirante? ¿Qué va a hacer? Pues que descalifiquen, ¿no? O que haga algo. Lo que tú quieras, pero que lo haga. Que cobre su garantía. Sí. Mira, ahora platica con la gente, con el público. ¿Qué quieren ustedes los de acá? No, pues descalifica. Y los de acá también descalifica. Oye, ¿qué le están haciendo estos muchachos? Bueno, de pronto está perdiendo creo que mucho la concentración. Tira, 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 tira. No, no, no. Está perdiendo la concentración el tirante. Este muchacho no tiene que estar sobre el cuadrilátero. Y tampoco ninguno de estos dos caballeros está quemando y cobarde. Tiene por qué estar, pues, abusando de este muchacho, hombre. De este joven. No, 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 no. Debería de rendir entonces el cobarde. Y dejar de lucirse. Ya sabemos que es portentoso. Ya sabemos que es muy rudo. Pero ya le dio tiempo a Octagon de recuperarse. Pero fíjense, sigue dialogando a la distancia tirantes con el público y les preguntaba. Yo sentí que iba a descalificar. Era el momento propicio para que viniera la descalificación. No fue así. Aquí sigue el cobarde jaque mate, dos contra uno. Y cuidado, la próxima semana, guerra de titanes. La función del fin del milenio, máscara contra máscara, Octagon y jaque mate. Este es el preámbulo. Aquí viene el hijo del perro. Va sobre jaque mate y sobre el cobarde. Ya les habíamos platicado que hace unos cuantos días el hijo del perro y el cobarde se enfrentaron por las cabelleras. Ya sabe usted quién ganó. Ya, ni lo digas. Aparece el hijo del perro con la silla. La silla para llevarse a jaque mate. La velocidad del hijo del perro. Superando al maestro. Falla el cobarde. Lo tiene, Octagon lo está cajando. Lo lleva. Es la escalera, Andrés. Es su llave favorita. Le tiene que arrancar ahí la rendición. Señoras y señores, en dos al hilo, Octagon está ganándole al cobarde. Y la próxima semana en la función del fin del milenio, también campeonato nacional atómico. Vatos locos contra Vipers. Los Vipers son los actuales campeones. El hijo del perro y los niños atómicos estarán en esa función, ayudándole al toro a vender palomita. Y mira nada más, el hijo del perro. El hijo del perro lleno de coraje. Dice, ya cumplí, señor Octagon. Octagon, y usted gana, es doble campeón. Doble campeón, qué forma de cerrar el año de 1999 de Octagon, el amo de los ocho ángulos del cuadrilátero. El arte marcialista, un luchador que no necesita publicidad, como se señaló en un principio. Él vende por su calidad. Bueno, pues Octagon está arrancando la máscara. Octagon es hasta la otra semana en la guerra de titanes. Cuando puedes tomar esa máscara, si acaso ganas, descontaron al tirante. Bueno, así, ese cobarde, parece la piel de Judas. Una vez, haciéndole una entrevista al perro guayo en Querétaro, recordarás, que me tomó por la espalda y me hizo un suplex. En plena entrevista. Mira, así es el cobarde, con esas características. Ahí va el Dr. Daza, porque uno de los luchadores quedó bastante diezmado, castigado, lesionado, espero que no, por los ataques de Jaque Mate. Y el cobarde, que ya se fue, por eso le llaman el cobarde. Además, cuando la vio muy fea, mejor se fue. Termina bien la batalla, termina la buena. Este hombre, pues ya está recibiendo el ayudo del Dr. Daza y lo vuelve a estrellar a Jaque Mate. ¡Galavisión! Galavisión, les trae un regalo de Navidad lleno de alegría y diversión. Julio Zavala Mestizo Garibaldi Barta Sánchez y muchos más. Acompáñanos celebrando la Navidad de las Estrellas, esta noche a las 9.30, 8.30 Centro, por Galavisión. Venezuela está viviendo momentos muy difíciles debido a las inundaciones. Nuestros hermanos venezolanos necesitan nuestra ayuda. Invitamos a toda la comunidad hispana de los Estados Unidos a colaborar con nuestros hermanos en estos tiempos difíciles. Para hacer su aporte en efectivo, llame gratis a la Cruz Roja Americana, al número que aparece en pantalla y colabore con lo que pueda. Este es un mensaje del 1010123 de AmericaTel, siempre al servicio de los hispanos. Tiene espacio Tiene alma Y se sabe mover con la tecnología de hoy El nuevo Shed Impala Impala, el clásico de siempre, vuelve ahora mejor que nunca El nuevo Shed Impala Vuelve a pasear En el cuidado que les das, en ese toque de Downy, está el amor en tu hogar En el cuidado que les das, está la ternura Y solo Downy da a tu ropa esa insuperable suavidad y frescura que llamamos ternura Downy es ternura Amor y ternura No olvides que ya no fumamos Teresa está dejando de fumar con la ayuda del parche Nicoderm CQ Juan en cambio está dejando el cigarrillo sin ayuda, usando solo su fuerza de voluntad El deseo de fumar El deseo de fumar lo pone de mal humor Pero Teresa se mantiene más calma gracias a la ayuda de Nicoderm CQ Su constante fluir de nicotina ayuda a calmar las ansias de fumar las 24 horas Mañana empiezo con Nicoderm CQ Apoyado por la American Cancer Society Más calma con Nicoderm CQ para que su voluntad triunfe Muy bien, pues acaba el doble campeón el señor Octagon El hijo del perro está feliz El público de Tehuacán También vamos a ver una repetición de esas que solo aquí en Televisa Deportes podemos ofrecer Habíamos dicho que el señor cobarde volvía a faulear a Octagon Sí, es un faule clarísimo Mr. James le preguntamos, ¿fue faule o no fue faule? Y mira, aquí aparecía el hijo del perro A todos los que da máxima velocidad para sonar la jaque mate Y también al cobarde Señores, me esperan, ustedes acaban de faulear a Octagon Y me aguantan la risa Ganó un campeonato Octagon perdiendo dos caídas Es irónico, pero es real Aunque fue perdiendo, ganó ese punto de vista, ¿no? Sí Mira, aquí con la silla Una silla no vacía Llena, llena de juventud De ímpetu, de coraje De ganas de triunfar Y ya lo está consiguiendo ¡Pura felicidad! ¡Je je je, muchachita! ¡Mejeto! Aquí con la escalera Esta es una llave que él bautiza Que primero es el derribe Poniendo una palanca y después Toma el brazo también a manera de palanca Y aprieta, aprieta, aprieta hasta sacarle la rendición Es una llave de rendición inmediata Y ahí entonces que el tirante gritaba Esto se acabó ¡Señoras y señores! Nunca se iba a zafar de ahí este cobarde Porque lo hace muy bien Lo caza Ve el momento que lo tiene a modo Y además había sido fauleado el público Está feliz en Tehuacán Mandan saludar a Jesús Úñiga También a Salvador Úñiga A nombre de todo el equipo del Estudio C Salvador Núñez Ángel México Andrés Maroñas Del Estudio A Porque estamos en dos estudios Soy Jesús Úñiga Gracias Hasta la próxima Que la paz La prosperidad El triunfo El éxito Y la fortuna Me siga cubriendo Porque todo eso me lo deseo yo Ustedes No me interesa ¿O no? Hasta la próxima